No te quince, ya lo que hago y no другой Yo soy así, no sé, si seguiré, nunca cambiaré No te quince, yo soy así, no sé, si seguiré, nunca cambiaré Sí, 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 también pasa esa historia ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Mi destino es el que importa lo que yo soy así ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! A quién le importa lo que yo haga A quién le importa lo que yo diga Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré ¡Gracias! ¡Gracias!